Ellos viven en una situación bastante deprimida allí en su país, pero lo que quieren es cantar aquí por los derechos humanos. Nosotros hemos tenido esta iniciativa como fundación porque tenemos allí una escuela, les estamos enseñando música, les estamos enseñando también algo de español y queremos sensibilizar a las personas con sus voces de aquí, del norte, sobre la situación del sur. ¡Suscríbete al canal! ¡Aplausos! ¡Humar! 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 ¡Gracias!